La etapa número 17 del Giro de Italia fue la tercera consecutiva en alta montaña y ofreció un espectáculo particular, una fuga en la que se involucró Nairo Quintana en la primera parte de la etapa que fue controlada antes de los dos últimos ascensos por el equipo del DSM. Al final, uno que había estado en la fuga, George Stenhauser, alemán de 22 años, del equipo Education Easy Post, saltó nuevamente en las últimas dos subidas, se fue en solitario y ganó la etapa del grupo, saltó Tadej Pogacar para conseguir algunos segundos y llevar a casi ocho minutos su diferencia en clasificación general, fue segundo en la etapa. En el grupo que llegó reducido entraron Daniel Martínez, que defiende su segunda posición y Einer Rubio en una gran actuación, hoy ganó una casilla y ya es octavo en la general. Se terminaron las llegadas en alto, pero todavía hay montaña. El viernes y el sábado habrá etapas con puertos importantes. Mañana es jornada para los sprinters.